Gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos explorando el Railroad Museum de la ciudad de Sacramento, aprendiendo mucho sobre los trenes y los ferrocarriles. Y bueno, les cuento que este museo abrió desde 1981 y prácticamente está abierto todos los días del año, con excepción de unos tres por ahí que son feriados. Y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los invitamos a que vengan y lo conozcan. Ahora les quiero presentar nuestro segundo segmento, es el segmento de nutrición con Manuel Villacorta. Y en esta ocasión nos enseña cómo hacer una nutritiva ensalada con Pichu Berries. Vamos a ver qué fue lo que nos preparó. A ver Manuel, platícame de estos alimentos del pasado súper nutritivos que están volviendo a nuestra época y cuéntame cómo los podemos consumir. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias Leti, ¿cómo estás? Bien, aquí que me muero por saber qué es esto que me has traído. Yo nunca había visto esto. Sí, acá hay estos alimentos, como dices tú, del pasado, los súper alimentos de los incas, de los que comían en los Andes y que los tenían vitales, con fuerza, por eso podían armar fortalezas. Eran muy fuertes estos incas. Bueno, aquí tenemos la quinoa, que realmente le llaman la madre de todos los granos. Sí, quinoa. La quinoa, exacto. La quinoa es un grano que está con mucha proteína, con los nueve aminoácidos esenciales, muchos fitoquímicos que son antioxidantes que te ayudan a prevenir el cáncer y las enfermedades crónicas. Wow. Y lleno de vitaminas y minerales. Veo que tiene diferentes colores. ¿Así vienes siempre o has mezclado de diferentes tipos? No, hay diferentes tipos. Aquí he mezclado la quinoa roja y la quinoa amarilla. Entonces, siempre me gusta mezclar los granos porque cada color te da algún beneficio en tu salud. Ah, excelente. Bueno, hemos hablado anteriormente de los colores, pero cuéntame qué beneficio tiene cada uno de estos colores. Bueno, los colores aquí tienen diferentes grupos de fitonutrientes que ayudan a la salud, que ayudan al sistema inmunológico, te ayudan al corazón. Excelente. Bueno, entonces, esta va a ser la base de una ensalada que nos vas a preparar esta tarde. Así es. Ok. Platícame de los demás ingredientes que todos, aquí siempre me traes cosas nuevas. Me encanta, me encanta. Bueno, aquí tenemos el pichu berri o en Perú, como le llaman, es el agua y manto, que es una palabra también quechua de los incas. Agua y manto. Agua y manto. Agua y manto. Ok. Este pichu berri es súper nutritivo también, está lleno de antioxidantes, mucha vitamina C y lo mejor, muy baja en azúcar. Inclusive, te ayuda a bajar la insulina, o sea, la glucosa y se le llama la fruta antidiabética. Ah, guau. Y ya que sabe, ¿puedo probarla? Por favor. Sí, a ver. Para que pruebas, a ver qué rico está. Tiene como un dulcecito con amarguito. Sí, es como un, bueno, no tomate, a mí no me gusta tanto el tomate, pero más o menos solo tomate con naranja, mandarina, está deliciosa. Riquísima está. ¿Dónde podemos encontrar estos ingredientes? En comerconlibertad.com, si ven a mi website, ahí pueden encontrar estos ingredientes. Ok. De ahí tenemos el aguacate o la palta, que es una fruta también, correcto, que también antiguamente se usaba en los tiempos de los incas y es una grasa monoansaturada que también es antiinflamatoria. Entonces, prácticamente esta ensalada está súper para tu salud. ¡Qué rico! Y bueno, cuéntame cuánto le echamos de cada cosa, es al gusto, tenemos que medirnos también a la hora de comer estos alimentos. Así es, sea súper nutritivo, hay que tener porciones correctas. Claro, el balance ante todos, señores. Así es, siempre porciones correctas. Entonces, yo lo que he hecho acá es mezclar fácilmente el pichu berry con la quinoa y el aguacate y qué voy a hacer para el aderezo, en vez de usar algo grasoso, porque ya el aguacate te da la grasa que necesitas. Le voy a agregar una media naranja. Ah, ese va a ser el dressing, el aderezo. Ese va a ser el aderezo. Entonces, este aderecito, y lo hago así para que no le caen las pepitas, le da un saborcito riquísimo. ¡Au! Mira, y ya le estoy aumentando más vitamina C de esta manera. Entonces, te queda impresionante. Delicioso, señores. Mira qué rico se huele. Se siente un olor a fresco, a nutritivo, a saludable. Sí, te desoxica, te da todo. ¡Excelente! Bueno, una excelente receta. Les quiero enseñar aquí la pichu berry. Sí, así es como viene, exactamente. Sí, sí, es como viene, ¿verdad? Es buenísima para los niños porque se entretienen pelándolas. Ya les da un oficio. Ya les da un oficio. Sí, se las comen. No molestan mucho. Sí, es muy buena. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos traído esta excelente receta. Y amigos, los invitamos a que la prueben y para más información pueden entrar a la página de Facebook. Sí, comerconlibertad.com. Excelente. Muchas gracias, Manuel. Bueno, déjenme decirles que esa ensalada estuvo deliciosa. En cuanto terminamos de grabar, nos fuimos a comer esa ensalada y sabía súper fresquecita y muy nutritiva. Así es que los invitamos a que visiten su página de internet para obtener bien la receta y muchos otros consejos. A continuación nos vamos a una pausa, pero no se me vaya que ya regresamos. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar.